Los triunfos de la medallista olímpica Mariana Pajón se convirtieron en inspiración para padres. En 2014, en Colombia fueron 8,146 las niñas registradas con ese nombre. En el caso de los niños, Gabriel con 2,610 registros aumentó en las preferencias de un nombre que parecía ir en desuso, lo cual fue atribuido a homenajes al nuevo el colombiano fallecido el año pasado. ¿Podrías un hijo así, Mariana, James o Paulina que es la reina? Sí, claro, claro que sí, James. James fue preferido en 2007 ocasiones, alentado por el triunfo mundialista y la llegada del 10 colombiano al Real Madrid. A mí me gusta mucho que sean muy fáciles de escribir, que sean corticos, que sean de un solo nombre y que tengan algún significado, que yo les pueda contar una historia a ellos cuando estén más grandes. Caterine tuvo 500 registros impulsados por Caterine Ibargüen, Nairo y Rigoberto 156, inspirados en los ciclistas de moda y Shakira 10 registros. En Colombia, Ronaldo también le ganó el pulso a Messi, por lo menos en nombres inspirados. 69 niños fueron registrados Cristiano y 43 Lionel. Sin embargo, para algunos la actualidad o la moda son los menos importantes a la hora de escoger el nombre de un hijo. La verdad que no, o sea, ya eso es el gusto de cada quien ponerle el nombre a su hijo, depende también de cómo salga la niña y cómo le vaya a uno con eso. El año pasado en Colombia nacieron 299.027 varones y 287.843 niñas. Gracias. 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 Gracias.